Y bueno, saliéndonos un poco del tema de Kylian Mbappé, vamos a hablar de otro jugador pues que parecía tener su futuro absolutamente cerrado ya con otro equipo que parecía que iba a salir cedido, pero ahora parece, según apuntan las últimas informaciones, que podría estar en el primer partido amistoso en Glasgow y se trata ni más ni menos que de Brahim Díaz porque según comentan, según dicen, parece que Ancelotti podría querer darle una oportunidad habiéndose visto sorprendido por el buen rendimiento del jugador en estos primeros entrenamientos y bueno, pues parece que Carlo Ancelotti quizá le quiera dar una oportunidad, la oportunidad que en principio, en mi opinión, se merece también antes de marcharse al Milan, pero el asunto es que me extraña porque el acuerdo estaba prácticamente cerrado y además ya se hablaba de cifras acerca del derecho de compra que iba a tener el Milan, el de recompra que va a tener el Real Madrid y todo este tipo de cosas y que además se iba cedido por otro año y además, en mi opinión, creo que todo apuntaba en un sentido lógico precisamente porque el jugador en el Milan ha ido bastante bien, ha funcionado bastante bien, ya le conocen allí, en el Milan estaban muy contentos y por supuesto veían que Brahim era una muy buena opción para seguir jugando en el equipo italiano en la Serie A, puesto que en el Real Madrid, pues se sobreentiende que no va a tener esa oportunidad, pero bueno, en cualquier caso yo no puedo esconder que estoy muy feliz precisamente porque Brahim a mí es un jugador que me gusta, no sé si quizá esto responde en parte también al hecho de que a lo mejor no van a estar todos los jugadores disponibles, aunque yo creo que en 15 días ya prácticamente habrán vuelto todos, puesto que si no recuerdo mal, los madridistas de la Eurocopa no pasaron de octavos, cuartos si no recuerdo mal y bueno, en un principio pues creo que ya deberían haber vuelto todos de las vacaciones, pero en cualquier caso, como ahora mismo el Real Madrid no tiene a toda la plantilla, quizá sea por eso por lo que se lleva a Brahim, pero ya digo que es en muchos días, en un principio el acuerdo estaba prácticamente hecho con el Milan, así que vamos a ver qué ocurre, pero lo mismo nos da una sorpresa y gira la cosa completamente.